¡Vamos a hacer un gobierno de inclusión! No solo de palabras, sino de acción ¡Marca la llave! ¡Es la solución a los problemas de nuestra región! ¡Marca la llave de Renovación Tumbesina! ¡Marca la llave! ¡Renovación Tumbesina! Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su programa La Llave al Desarrollo. Esta noche tocaremos dos puntos importantes. La planificación urbana y la concesión del agua. Temas que serán tocados por nuestro próximo alcalde, el abogado empresario Jimmy Silva Mena. Gracias, Ivón, por el pase. Buenas noches, amigos tumbesinos. Una vez más, en este tu programa, preparado con el objetivo de que tengas un voto informado, dar gracias al divino creador siempre es importante. Hoy, un tema elemental, grave problema en la ciudad de Tumbes, el agua, el tema de la concesión. Para aquellos que dicen que Jimmy Silva estuvo en la firma de la concesión el año 2005, falsos señores comunicadores. Estamos en campaña política, pero digamos la verdad, siempre hemos defendido a Tumbes. No estuvimos en esa firma de la concesión y es por ello que el pueblo tumbesino no les va a creer semejante mentira. Hemos preparado una nota para ver la problemática del servicio de agua potable en Tumbes y el alcantarillado. Vamos con la nota. Aguas de Tumbes, empresa que tiene a cargo la concesión de agua de toda la región y que hasta ahora no ha solucionado el problema de la correcta distribución del agua, los constantes colapsos de desagües, la turbiedad con la que el líquido elemento llega a las viviendas tumbesinas. Ninguna autoridad de turno tomó la iniciativa para enfrentar esta problemática y este tema siempre ha sido el caballito de batalla en campaña electoral. Esta vez, el candidato de la llave, Jimmy Silva, explicará cuáles serán las medidas a tomar frente a esta empresa que no ha cumplido con las metas trazadas y demostrará que un verdadero líder puede resolver este problema. Ya tenemos 20 años reclamando. No hay autoridad con medidas de respeto que merecen las autoridades. Como hemos apreciado, esa es la realidad que enfrentamos día a día toda la población de Tumbes. Más de 10 años de concesión. 10 años que la empresa de agua privada ha hecho lo que la gana le ha dado. Los tumbesinos nos encontramos indefensos en este momento. Han pasado dos autoridades ya. Está por terminar la última autoridad, su gobierno municipal. Y no tenemos defensa a la población. Esa ama de casa, ese poblador del asentamiento humano, de la zona rural de Tumbes, tampoco ha tenido atención. ¿En qué nos hemos basado durante todos estos años? Uno que otro político, una que otra autoridad, haciendo marchas. Mucha incapacidad, desconocimiento. Desde el año 2005 se firmó la concesión. Como ustedes pueden apreciar aquí en esta diapositiva, 2005 la firma. ¿Quiénes participaron? Tres alcaldes provinciales, el gobierno central y Tumbes desposeídos. El primer quinquenio de la concesión, aquí ustedes pueden apreciar, las metas nunca se cumplieron. Ninguna meta, de las que aquí están señaladas, tendido de redes, servicio, no se cumplió. Alguien reclamó por ello, nadie reclamó. Nadie usó los mecanismos que la propia concesión tiene para hacer. Es un contrato, ese contrato tiene cláusulas. A partir de ahí hemos estado indefensos. No obstante ello, pasó un segundo quinquenio. Diez años, Latinagua o agua de Argentina, manejando el agua y el alcantarillado de Tumbes, y los tumbesinos padeciendo. Decidieron vender el 80% de las acciones. ¿Participó la población tumbesina? ¿Participaron nuestros amigos alcaldes provinciales custodiando el bienestar de Tumbes? Nunca. Pasó de manos argentinas a manos colombianas. Agua de Manizales. ¿Mejoraría el servicio para nuestra población? Seguimos igual. Acá le muestro otro cuadro. Ya no con Latinagua, sino con agua de Manizales. Igual. Deficiencia. No se cumplieron las metas. Seguimos viendo estas metas. Ya no son metas del 2008, son metas del 2012. Informes que por serazo los vamos a encontrar en la página de SUNAS o en la página de la empresa de agua. Y hoy continuamos con lo mismo. ¿Podían vender acciones a otra empresa, a otro operador, sin que el pueblo de tu vecino participe? No. Pero alguien ha reaccionado. Tampoco, señores. Es esto lo que está pasando en estos momentos. El propio contrato establece. Aquí está. Esta diapositiva nos señala la cláusula que indica exactamente la creación de la unidad coordinadora municipal. La unidad coordinadora municipal es la institución dentro del contrato que nos da la posibilidad a nosotros, pueblo de Tumbes, representado por nuestros alcaldes. Hoy, con tu apoyo, a partir del 1 de enero, vamos a dirigir Tumbes. Y te aseguro que vamos a tomar al toro por las astas. Vamos a decirle, vas tallar de abuso. Y decirte, concesión, llegó un equipo de gobierno que sí conoce temas contractuales y que fundamentalmente es pueblo y se siente como el pueblo, pero con capacidad para resolver tus problemas. Aquí tenemos la necesidad del agua. Mira cómo ven las piletas, cómo ven la gente haciendo cola para recibir agua. Y eso todavía se ve en Tumbes. ¿Por qué? Porque no tienes una unidad coordinadora que fiscalice. Porque no tienes una unidad coordinadora que se dé cuenta si la inversión que está señalada hasta hoy es una inversión que va a ser útil. Te voy a mostrar un reporte de un periódico del año 2005. Lo que se decía que esperaba de la concesión. La República es lo que dice. Aquí podemos apreciar que decía que vamos a tener de 4 a 5 horas de agua, vamos a subir a 24 horas de agua. Eso se ha cumplido al día de hoy. que iban a invertir más de 30 millones de soles. Se ha cumplido al día de hoy. El poblador que un vecino siente eso. Seguimos aproximadamente de acuerdo a como dicen los estándares aquí en un 40 a 45% del servicio de agua. 4 a 6 horas de agua tiene la población. Y agua de calidad hoy es una agua contaminada. ¿Qué más tenemos? Tenemos una planta de agua Los Eros y la planta de agua El Milagro. ¿Cuándo fue creada la planta de agua El Milagro? Por los años 60. En los años 60 tú investimías entre 55 mil y 60 mil habitantes. Hoy somos 235 mil habitantes. ¿Da abasto la planta de agua Los Eros? ¿Da abasto la planta de agua El Milagro? La planta de agua El Milagro no da abasto. La de los Eros menos. Ya podemos ver el canal de habilitación que permite llegar el líquido elemento a la planta de agua Los Eros. Ese canal que aquí lo vemos es una parte nomás la que está revestida. Esta fotografía demuestra que hay una parte revestida. Hay 11 kilómetros sin revestir. Allí viene parte del plan de gobierno de renovación tumbesina. Un plan de gobierno coherente pero concatenado con el próximo presidente regional. Hoy los tumbesinos tenemos que entender que el acto de gobernar no es un acto aislado. Es un acto de equipo. Aquí existen congresistas, presidente regional, alcaldes provinciales y alcalde distritales. Todos en una misma jurisdicción que se llama tumbes, señores. Entonces participaremos presupuestalmente al gobierno regional para pedirle que revista los 11 kilómetros de canal que faltan. ¿Para qué? Para que en ese revestimiento podamos lograr no perder ya el líquido elemento por filtración. Más o menos es el 40%. Recuperando ese 40% podríamos abastecer de agua la planta de agua de los cedros y recuperar la capacidad de crecer esa planta de agua. A la hora que podamos crecer con esa planta de agua la vamos a repotenciar vamos a buscar financiamiento para ello y actuar de inmediato y con ello tendríamos agua potabilizada por supuesto para la zona de Corrales la zona de la Jota la zona de la Cruz San Isidro San Isidro la Cruz y hasta Zorritos. ¿Cómo lo que podríamos lograr que la planta de agua del milagro tenga la capacidad de poder abastecer la zona de tumbes? Allí en un corto y mediano plazo estaríamos empezando a solucionar los problemas de tumbes pero ojo los problemas de tumbes tienen que ir ya por recuperar esas plantas de agua que están botadas la margen derecha tenemos una planta de agua botada y que tenemos que buscar que también ya el gobierno regional divierta lo que tiene que hacer para buscar terminar esa planta de agua y ir a buscar una infraestructura moderna en una nueva planta de agua que técnicamente está señalada hace mucho tiempo la planta de agua de venadito que está de Pampagrande hacia arriba a la ciudad de tumbes que es la próxima zona de expansión urbana y con esa planta de agua más la rehabilitación de las que están por terminarse de construir ya estaríamos hablando de infraestructura que podría asegurar los próximos 20 años de agua en tumbes pero eso es una propuesta seria hoy no te puedo decir te vamos a instalar más redes de servicio de agua que agua te vamos a llevar si no hay agua en las plantas procesadoras de agua te estamos mintiendo cuando eso dicen los políticos tradicionales nosotros te decimos el agua va a empezar a llegar a partir de repotenciar las plantas de agua que tenemos del crecimiento natural de las mismas como producto de la inversión adecuada como producto de que las autoridades nos pongamos de acuerdo que el principal valor a rescatar es la integridad del ser humano es por ello que te decimos concesión a partir del 1 de enero se instala la unidad coordinadora municipal pero no cualquier unidad coordinadora municipal señores los representantes tanto de la comuna de Zorritos como la de Sarumilla y la de Tumbes tiene que ser un cuerpo técnico adecuado ese cuerpo técnico quienes tendrían que conformarlo tendrían que conformarlo un ingeniero civil porque estamos hablando de obras un ingeniero sanitario porque somos obras hidráulicas obras de agua y un abogado que sea experto en contratos ¿por qué? porque hasta allí se le acabó el plazo de la concesión para cumplir con el pueblo de Tumbes de allí le vamos a exigir pero con herramientas legales con informes técnicos no se olviden que SUNAS el organismo supervisor ya ha sancionado administrativamente con una serie de multas que allí se han quedado multas que evidentemente no han trastocado más allá de acciones legales de actos indemnizatorios en beneficio de este nuestro pueblo porque no hay esa unidad coordinadora municipal señores basta ya de la incapacidad basta ya de la desidia aquí en renovación tumbesina tenemos un equipo técnico tenemos gente que tiene la idea clara cómo empezar a buscar mejor calidad de agua en Tumbes no hemos hablado hoy de lo que significa la contaminación tema que ya tratamos en el programa pasado pero hoy el tema de lo que significa el servicio de agua y nosotros nos vamos a poner al frente y decirlo a tu próximo alcalde sabe qué hacer lidera este equipo técnico vamos a tomar al toro por las astas vamos a tocar aquí y en Lima en el ministerio quién nos ha dicho que porque hay concesión el gobierno central no nos debe poner dinero para seguir creciendo en obras de agua y alcantarillado por supuesto que sí tiene que intervenir el gobierno central se lo vamos a exigir pero con capacidad con expedientes debidamente viabilizados y demostrando la necesidad que tiene el pueblo por eso amigo de Tumbes gracias por ese respaldo estoy convencido que este 5 de octubre vas a marcar la llave para que así para mí sea un honor representarte como alcalde de Tumbes y juntos municipalidad y pueblo defenderemos nuestros derechos vamos a una pausa a marcar la llave a marcar la llave el 5 de octubre a marcar la llave a marcar la llave el 5 de octubre por eso te digo marcar tu vecino marca la llave de renovación eso es a marcar la llave de renovación tu vecina ya los tu vecinos no queremos más atraso ya los tu vecinos no queremos más atraso queremos trabajo agua potable seguridad ciudadana y honestidad todos marquemos las llaves de renovación tu vecina este 5 de octubre Jimmy Silva alcalde de Tumbes con Jimmy Silva las obras serán una realidad renovemos la esperanza renovemos la confianza renovemos Tumbes todos marquemos las llaves de renovación tu vecina este 5 de octubre Jimmy Silva alcalde de Tumbes Gracias mi amor gracias por recibirme aquí caminando este miércoles Jimmy Silva y todo su equipo de renovación tu vecina visitaron el sector de cabeza de vaca donde los lugareños mostraron gran afecto y apoyo al candidato de la llave y espero que triunfe y gane y que se acuerde de nosotros ¿qué símbolo vas a marcar la llave? gracias Carmencita ahorita esta manzana está contigo la fuerza me la da la gente como tú la gente que día a día quiere el desarrollo por eso las llaves de renovación tu vecina para que el abogado Jimmy Silva se convierta en el próximo alcalde de Tumbes gracias gracias mi amor gracias cabeza de vaca así se porta con nosotros venimos trabajando miren la realidad que tiene aquí cabeza de vaca centro cultural centro turístico de Tumbes está abandonado ¿por qué está abandonado? porque las autoridades no hacen nada vienen prometen y prometen y nada pasa miren ese ese parque infantil ¿cómo pueden los niños jugar en ese parque infantil? ¿cómo podemos hablar de turismo si las zonas de acceso son pura tierra? cuando hoy se puede construir infraestructura acorde con el turismo por eso es que tenemos también capacidades en renovación tu vecina tenemos al amigo Moquillaza teniente alcalde arquitecto de profesión y con una vasta experiencia en tema de desarrollo urbano y turístico aquí está el museo de cabeza de vaca y miren ¿algún turista lo encontramos visitando? ¿cómo se va a mostrar esto al mundo si no tiene las condiciones para mostrarlo? Renovación tu vecina la propuesta es trabajar integralmente en toda la provincia y con los alcaldes de toda la región con el objetivo de poner a Tumbes en ese sitial que se merece el sitial competitivo el sitial de desarrollo y que el turismo junto con la agricultura la pesca y el comercio sean los ejes básicos del desarrollo de una sociedad en la que dé gusto vivir que es Tumbes ¡Bravo! ¡Renovación tu vecina! ¡Marcando la llave! ¡Renovación tu vecina! ¡Marcando la llave! ¡Renovemos Tumbes! Todos marquemos las llaves de renovación tu vecina este 5 de octubre Jimmy Silva alcalde de Tumbes ¡Tumbes! ¡Tumbesina! Eso fue en referencia al tema de concesión de agua y para el tema de planificación urbana esta noche presentaremos al que es nuestro primer regidor en renovación tumbesina el arquitecto Javier Moquillas La necesidad de vivienda La necesidad de vivienda en Tumbes ha generado que muchas personas intenten invadir terrenos a diestra y siniestra lo que genera el caos enfrentamientos con la policía un crecimiento desordenado en muchos asentamientos humanos y poner en peligro la integridad de las familias al establecer sus viviendas en zonas de alto riesgo ¿Qué hacer frente a esto? Renovación Tumbesina cuenta con un excelente cuerpo técnico uno de ellos es el arquitecto Javier Moquillas quien el día de hoy junto a nuestro futuro alcalde Jimmy Silva explicarán a la población sus propuestas Esta es nuestra realidad crecimiento desordenado invasiones asentadas en zonas de riesgo invasiones de áreas públicas que no tenemos ¿Pero por qué? Porque el poblador ha tenido que hacer lo que puede ¿Por qué? Porque el hacinamiento en nuestros hogares ya no lo podemos resistir frente a una desidia de nuestras autoridades frente a una incapacidad frente a cuando hay alguna extensión de terreno para usarla adecuadamente lejos de ponerla al beneficio de nosotros de nuestra población se encarga de venderla inadecuadamente eso va a terminar con renovación tumbesina por ello es que hoy estamos comentando este tema y mostrándote cómo lo vamos a solucionar nos está acompañando nuestro primer regidor el arquitecto Moquillaza Buenas noches Buenas noches doctor Jimmy permíteme antes saludar a toda la población tumbesina en especial aquella que está en los distintos asentamientos humanos de los sectores en la periferia de la ciudad estamos hablando los claveles las flores el cuadrointerio del 41 el edén Mafalda Lama 1 y 2 y todos aquellos sectores en la cual se ven ahorita perjudicados justamente por esta problemática que bien estás describiendo decirte que renovación tumbesina es un equipo técnico formado por técnicos en la cual estamos viendo esencialmente la problemática y solucionar los problemas en cuestión de ordenamiento urbano situaciones en las que hoy día podemos palpar en la cual el poblador aquel que está de menores recursos aquel que no puede adquirir de repente un préstamo bancario de solucionar el problema de vivienda ¿qué es lo que tiene que hacer el municipio para solucionar esto? estamos viendo nosotros tuvimos un plan director del 2000 al 2010 en la cual mal o bien se ha ejecutado creo yo alrededor del 20% en la cual no ha solucionado el problema que tenemos específicamente en solucionar y en buscar las áreas de reserva urbana reserva urbana que nos va a permitir a nosotros cuantificar las áreas y solucionar el problema de déficit de vivienda que existe actualmente ¿por qué? porque sencillamente tenemos la decidida de algunas autoridades en la cual no han planificado esto no han visto no le han tomado el interés interés que finalmente recae en situaciones en la cual siempre tiene que pagar los platos rotos el funcionario de turno en la cual no le permite y no está en su poder buscar la solución de buscar las áreas urbanas dentro de las instituciones que corresponden tenemos directamente en agricultura en la dirección de bienes regionales los terrenos en la cual nos permitan nosotros solucionar el problema de vivienda ¿qué es lo que hay que hacer? tenemos como punto de partida elaborar inmediatamente el plan de desarrollo urbano de Tumbes plan que necesitamos obligatoriamente que tener socios estratégicos doctor nosotros tenemos una dirección nacional de urbanismo en la cual nos permite tener el socio ideal para nosotros iniciar este trabajo inmediatamente hemos tenido las experiencias trabajando en distintas regiones del Perú en la cual nos ha permitido ya tener una experiencia de trabajo con los funcionarios y los altos los altos directivos de la citada institución en la cual pues no podemos no estamos prometiendo algo que está ajeno en la realidad es algo que hemos realizado es algo que está dentro de los planes de renovación tomesina ¿para qué? porque una vez que nosotros tengamos el plan director tenemos ya identificadas las áreas de reserva urbana identificadas las áreas donde no es posible que el poblador se asiente tenga una vivienda y pueda poner en riesgo la población incluso a sus familias a sus hijos la cual la autoridad no debe cerrar los ojos a esto no debe cerrar los ojos porque finalmente lo que se está viviendo ahorita es una desidia porque no hay un equilibrio entre el crecimiento de la ciudad con la planificación que debería tener la institución para solucionar y que no haya este desfase desfase que ahora vemos en los distintos conversatorios que hemos tenido en la cual nos ha servido para ver dos realidades primero de llevar el plan de gobierno a los pobladores que necesita y escuchar la problemática y ver y palpar la problemática que estamos viviendo hoy en día tenemos el efecto inmediato pues que tenemos gente que está asentada en zona de quebrada tenemos gente que ya más de 5 o 10 años que no le llega el agua no tiene el sistema de desagüe entonces es algo que va en contra de las condiciones y desmerece la calidad de vida el poblador de un vecino podría decirnos en este momento que elaborando el plan de desarrollo urbano vamos a tener un crecimiento que él lo va a sentir de mejor forma por supuesto mira el esquema de desarrollo urbano o el plan de desarrollo urbano establecido ya en la norma en el decreto supremo 004 2011 de vivienda establece claramente los tipos de planes en base a una determinada población a nosotros como tumbe nos corresponde la elaboración del plan de desarrollo urbano que nos permite esto simplemente de buscar el horizonte y dónde hacia dónde va a crecer tumbe cuáles son sus potencialidades cuáles son sus debilidades y en base a eso poner las estrategias en la cual se va a plasmar en un plano de zonificación zonificación que va a tener que estar regida por distintas instituciones porque finalmente el plan de desarrollo urbano va a tener que ser aprobado mediante ordenanza provincial y esa ordenanza tú sabes tú eres abogado tiene rango de ley local y ese rango de ley nosotros debemos elaborar una vez culminado y aprobado el plan transferirlo y sacarle copia a todos los colegios profesionales porque son ellos los que tendrían que estar en la obligación para que se cumple y se ejecute en base al estudio y a real y ese plan de desarrollo urbano tiene que ver solo con el distrito de tumbes o tenemos que trabajar concatenadamente con los demás distritos evidentemente doctor ahora el crecimiento poblacional el crecimiento urbano el crecimiento de la ciudad no tiene que verse de manera aislada estamos hablando mira hoy tumbes está sufriendo un tema de desorden un tema de caos a nivel urbano porque simplemente no ha existido planificación y el tema de planificación se ve reflejada si uno simplemente ve el tema de las funciones que debería cumplir la subgerencia de desarrollo urbano de la municipalidad provincial de tumbes con la empresa municipal EMUXA entonces tenemos dos funciones ahí completamente distintas que en los últimos dos gobiernos se ha mezclado y no puede ser EMUXA juez y parte en el tema de ordenamiento territorial de la ciudad la municipalidad a través de su gerencia general de obras con la subgerencia de desarrollo urbano está en la obligación de ver y planificar el crecimiento ordenado de la ciudad identificar las áreas de crecimiento las áreas de riesgo en las cuales no permita pues a la población que reaccione en base a una necesidad palpante una necesidad que caramba yo necesito una vivienda y la municipalidad no tiene como dármela yo necesito y busco las áreas que finalmente a veces no son las adecuadas entonces estaríamos frente a que la población se ha visto obligada por la desidia de las autoridades a buscar invadir cuando realmente la autoridad debió planificar donde esa población se iba a sentar en vivienda ¿no es cierto? Esencialmente es eso esencialmente es eso porque nosotros sabemos doctor en que las invasiones están castigadas por ley incluso alguna norma en cuanto a formalización de COFOPRI te indica de que aquel que participa en una invasión está exiduo se le excluye de los programas de vivienda entonces esas son cosas que la población sabiendo que está mal sin embargo las cumple porque la necesidad está palpante no podemos justificar el tema de las invasiones simplemente somos conscientes de que eso se dan porque la municipalidad simplemente no ha planificado no hay áreas de crecimiento no hay áreas identificadas en la cual diga o haya un programa social de vivienda hoy tenemos programas como este techo propio en la cual no puede venir porque simplemente los programas te exigen titulación y te exigen formalización entonces tendríamos que buscar que la actividad de la municipalidad sea coherente con lo que quiere el gobierno central para poder traer esos programas que también van a beneficiar a la población que menos tiene claro entonces que es lo que tenemos que hacer ahí doctor a la población sin indicarle la municipalidad debe ponerse ya los pantalones y tomar decisiones firmes decisiones que estoy seguro que usted las podrá tomar al momento que asuma el gobierno a partir de este primero de enero porque finalmente lo que falta es decisión decisión en la cual le permita al funcionario al trabajador municipal de contar con las áreas y finalmente definir las áreas de crecimiento para que EMUXA en su función urbanizadora pueda ya identificar y pueda hacer las habilitaciones urbanas que correspondan habilitaciones que tienen que estar complementadas con las obras de agua desagüe para que finalmente no sea una obra o una solución a medias porque no es solamente de dar terreno al que más necesita hay que darle el tema de solucionarle el problema de agua desagüe porque si no estamos hablando de caer en lo mismo tenemos asentamientos humanos que en su momento se solucionó el tema de vivienda el tema de terreno pero ahora están sufriendo porque más de 10 años que no cuentan con un servicio básico entonces basta de remendar basta de parchar tomar decisiones adecuadas que orienten a un crecimiento poblacional pero también nos decías tenemos que reestructurar algunas áreas al interior de lo que significa el manejo ya de la municipalidad para poder ser eficientes con ese poblador mira yo te indico en el 2012 se elaboró el catastro el catastro municipal de Tumbes y el catastro no lo elaboró la municipalidad lo elaboró COFOPRI y el COFOPRI lo entregó el 2012 y es casi imposible creer que no existe una oficina de catastro no es imposible creer es real es decir es incapacidad no existe una oficina de catastro no existe alguna oficina de ordenamiento territorial todo está ligado a lo que puede hacer el funcionario encargado de la subgerencia de desarrollo urbano y territorial de la municipalidad cosa que creemos que con la envergadura y todos los problemas que acarrea Tumbes en temas de ordenamiento simplemente el funcionario se ve en la obligación o no se le da abasto tanto problema porque finalmente es la autoridad la que finalmente toma las decisiones y es la que debería agarrarse el problema y tratar de solucionar con soluciones firmes este doctor no es posible por ejemplo hemos tenido un ejemplo palpante nada más un ejemplo que ha pasado hace el gobierno antepasado tuvimos un terreno de 11 hectáreas en la cual según el plan director estaba zonificado para zona del terminal terrestre zona recreativa y para un campo ferial que se hizo solución inmediática cambiar reduzo que lamentablemente el consejo municipal no sé si por inexperiencia o por desconocimiento aprobó esto y finalmente se tuvo la urbanización los defensores creo que es la que se tiene ahí que finalmente tú eres testigo no has solucionado problemas de déficit de vivienda de la clase media para abajo que es donde se palpa donde está existe la problemática en sí entonces ¿qué estamos haciendo? son decisiones firmes que debe tomar una autoridad con un consejo municipal responsable con la finalidad de que no se vean estos problemas y que no se desmerezca el tema de ordenamiento a veces uno es lo que nos ha tocado vivir la realidad doctor en la cual uno habla de ordenamiento territorial uno habla de planificación y simplemente la autoridad media en esto no hace caso no es el que toma las decisiones por eso es que nosotros estamos apoyando este proyecto con la finalidad que a partir de este primero de enero del 2015 renovación tumbesina asuma los nuevos el mando para tomar las decisiones firmes para que finalmente ya comencemos a planificar por eso te invito a ti poblador tumbesino este 5 de octubre marca la llave la llave de renovación tumbesina y deberías estar seguro que vamos a tener gente responsable gente con capacidad para finalmente tomar las decisiones que se necesiten tomar las decisiones de ordenamiento de planificar no solamente a nivel de provincia tenemos que articular con los demás distritos porque quien sabe de aquí de 10 a 15 años tengamos el mismo problema en San Jacinto tengamos el mismo problema en la Cruz en San Juan en Pampa de Hospital entonces esas son cosas que debemos planificar desde ahorita y si no planificamos desde ahorita pues estamos hablando de que finalmente de aquí a 10 años corramos el riesgo de que los distritos se vuelvan en otro asentamiento humano más de tumbes cosa que debemos ya tener ya el objetivo preciso de que tumbes no quiere eso y nosotros en un eventual gobierno debemos ya definir esas cosas y paralizarlas tenemos socios estratégicos hay que buscarlos colegios profesionales la dirección nacional de urbanismo son cosas que debemos buscar para finalmente tomar las riendas del desarrollo de tumbes bueno lamentablemente el tiempo de televisión es oro pero decirte pueblo de tumbes aquí te presentamos la solución a nuestros problemas a los problemas que tú y yo nos aquejan diariamente hoy hay planificación hay toda una estrategia de trabajo planteada en un plan de gobierno en ese plan de gobierno que se mostró a tumbes hace un año hicimos una conferencia de prensa para mostrarte que hemos planificado ejecutar a partir del 1 de enero del 2015 amigo poblador tumbesino reiterarte nuestro agradecimiento como equipo que somos de renovación tumbesina por ese respaldo mayoritario que nos vienes dando día a día en las diferentes actividades políticas que tenemos hoy esto fue con el objetivo de que tengas un voto informado ese es el respeto que renovación tumbesina le tiene a usted poblador tumbesino a ti amiga ama de casa a ti padre de familia a ti estudiante joven tumbesino que quieres un desarrollo por eso te invitamos este 5 de octubre con mano firme apoyar a tumbes como apoyas a tumbes marcando la llave de renovación tumbesina para que podamos trabajar articuladamente una provincia distritos y gobierno regional de la mano de la idea de este tu amigo el líder de renovación tumbesina tu próximo alcalde Jimmy Silva gracias buenas noches hasta el próximo sábado a marcar la llave a marcar la llave el 5 de octubre a marcar la llave a marcar la llave el 5 de octubre por eso te digo marca tu vecino marca la llave de renovación de renovación seguridad ciudadana y honestidad todos marquemos las llaves de renovación tumbesina este 5 de octubre Jimmy Silva alcalde de tumbes vamos a hacer un gobierno de inclusión no solo de palabras sino de acción marca la llave es la solución a los problemas de nuestra región marca la llave de renovación tumbesina soy una persona luchadora desde niño desde estudiante desde cuando llego a la universidad y desde médico es por eso que ahora estoy liderando como presidente de la Federación Médica de Cumbres luchando por la salud de todos nuestros cumbres queridos campesinos estos proyectos y estas obras las hacemos y las vamos a hacer con apoyo y en convenio con el gobierno regional con la municipalidad provincial de tumbes y con el gobierno central queridos pueblos quiero decirles que si se puede hacer seamos positivos positivos de que podremos lograr como hijos de estos pueblos ir a tocar y a reclamar lo que nos corresponde señores pueblos queridos haremos realidad haremos la realidad el proyecto de irrigación Bocanas Carrillos se los aseguro que lo vamos a lograr en beneficio de todos ustedes ¡Cumbres! 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 haciaremos las zonas agrícolas porque eso va a generar puestos de trabajo para todos ustedes queridos pueblos esas zonas agrícolas como también haciendo pozos tubulares pozos anillados que van a servir para la agricultura y para toda la ganadería queridos pueblos de este distrito hermoso de San Jacinto de la ganadería de la ganadería de la ganadería de la ganadería por todas estas bendiciones que nos permite hoy estar aquí hoy estar aquí dando una muestra desde Baquería para San Jacinto y desde San Jacinto para Tumbes un solo nombre renovación tumbesina y las dos llaves renovación tumbesina ayer por la mañana caminaba en Rica Playa caminaba en el Tablazo encontré al señor Ordinola y me decía tengo 150 plantas de limón y solo logro sacar mil limones una mi coca decía nada más nuestro suelo no produce no hay alimento nuestro suelo le falta fertilizante y nuestras autoridades están lejos nuestras autoridades no existen otra señora me la encontré en el Tablazo y me dijo solo vienen con un regalito vienen con una canastita para ir a la madre me regalan unas chancletas y de ahí hasta cuatro años más eso se terminó señores vamos a trabajar por San Jacinto y por todos los pueblos de Tumbes las llaves al triunfo de Tumbes este 5 de octubre hoy que nuestras tierras se venden se venden se malbaratean se trafican nuestras tierras y nuestros hijos los hijos de los distintos caseríos hoy aquí en Baquería no tienen donde vivir no hay expansión urbana no hay como hacerlo la promesa sea un cumplimiento de renovación tumbesina desde la provincia de Tumbes vamos a trabajar con el amigo bienvenido para apoyar con el pool de maquinaria nuestros técnicos ingenieros y arquitectos para habilitación urbana y vivienda digna para nuestros moradores aquí en Baquería vamos a buscar esa cultura desde las bibliotecas virtuales apoyar para que la población la niñez y la juventud empiece a mejorar con esos valores esa es una propuesta clara de renovación tumbesina vamos a trabajar por la calidad de vida y eso de la mano de un desarrollo y un progreso necesitamos que venga la inversión privada la inversión privada para buscar ese desarrollo hoy nuestros pueblos enfrentan una sequía y ustedes han visto que está haciendo nuestra autoridad comprando alimento balanceado en Lima en Chiclayo en Trujillo como que si aquí no hubiera la capacidad de tener una fábrica de alimento balanceado a ti amigo de San Jacinto te digo en Rica Playa hay terreno suficiente para la fábrica de alimento balanceado nuestros agricultores queman la paca del arroz las cabezas de los langostinos también se desprecian eso puede ser el factor fundamental para empezar la fábrica de alimento balanceado con el forraje ya se puede sembrar aquí señores y tener esa fábrica de alimento balanceado para poder adquirir irlo aquí darle trabajo a nuestra gente y elevar la calidad de vida pensando en ese desarrollo pensando en la inversión pero eso no va a llegar mientras no venga la seguridad ciudadana esa seguridad que es necesaria para que surja Tumbes y todos sus distritos allí vamos a trabajar de la mano de nuestros amigos ronderos con los que hemos conversado a lo largo de todo este distrito les hemos prometido que vamos a habilitar la oportunidad que ellos tienen que tener por tantas noches que han perdido que nadie les ha devuelto para que lleven un pan con dignidad por ese trabajo plaza rondero poblador y vecino que hoy nos han venido a escuchar no hemos venido a ofertar cosas que no se pueden realizar aquí tienes a los hijos de Tumbes aquí tienes a personas que en la vida se han ido superando y que le muestran a Tumbes capacidad que le muestran a Tumbes que si hay un norte ese norte en el cual somos herederos desarrollo trabajo y dignidad porque es lo que renovación tu vecina profesa de tu mano el compromiso que marcando las dos llaves juntos lograremos ese desarrollo gracias la querida ¡Vamos por aquí! Si no la mueves se te va con la hermanita la mueve en tiburón Y la mueve la ballena, la mueve todo Con Jimmy Silva, las obras serán una realidad Renovemos la esperanza, renovemos la confianza, renovemos Tumbes Todos marquemos las llaves de renovación Tumbesina Este 5 de octubre, Jimmy Silva, alcalde de Tumbes Muchas gracias amigos por habernos permitido llegar una vez más hasta sus hogares Como un programa, la llave para el desarrollo No se olviden, este sábado tocaremos dos temas importantes Temas que nos conciernen a ti y a mí La salud y la limpieza pública Y para que Tumbes marche para el desarrollo No se olviden marcar este 5 de octubre la llave de renovación Tumbesina Nos vemos por el mismo canal y a la misma hora Vamos a hacer un gobierno de inclusión No solo de palabras, sino de acción Marca la llave, es la solución a los problemas de nuestra región Marca la llave de renovación Tumbesina ¡Adiós, adiós, tumbesina!